Compone, en su tiempo libre, estudia para la escuela, bueno, hace un montón de cosas y compone. Y juntas hicimos como un baile, una especie de bailecito. Yo no sé tocar nada, echar algo, pero bueno, lo intento. Vamos a tocar este bailecito que es de su autoría y después vamos a seguir con Viva Jujuy. Bueno, un estilo particular de la verdad. Viva Jujuy. Viva Jujuy. Viva Jujuy. Viva Jujuy. Perdón. Yo vine a jugar, y a unas horas saldán Mientras abuela yo vía, asustada la larga sofría Los pajaritos cantaban, y los brillitos saltaban Y a la mancha pedía, fuera dicho no me tocaría Y a picoteaban las fichas, pía pero esa es la mía Y a picoteaban las fichas, pía pero esa es la mía Y a picoteaban las fichas, pía pero esa es la mía Y a picoteaban las fichas, pía pero esa es la mía Y a picoteaban las fichas, pía pero esa es la mía Y a picoteaban los muertos, pía pero esa es la mía ¡Bravo!